La ansiedad es un sentimiento de preocupación, miedo o inquietud que puede ocurrir en situaciones diferentes. Es normal sentir alguna vez ansiedad, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas o desafiantes. Sin embargo, cuando la ansiedad es excesiva y persiste durante mucho tiempo puede convertirse en un problema de salud mental. La ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras como nerviosismo, tener dificultades para relajarse o concentrarse, experimentar problemas para dormir o tener miedos irracionales. Puede venir acompañada también de otros síntomas físicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración rápida o incluso problemas digestivos. Por otro lado, la depresión es un trastorno en el que las personas experimentan una tristeza profunda y una pérdida de interés o placer de las cosas. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que provoca una tristeza y una pérdida de interés o placer por las cosas. Puede sentirse la persona abrumada, sin esperanza y tener dificultades para disfrutar de las actividades que antes le apetecían o le gustaban. La depresión puede afectar al apetito, al sueño y a la energía y además puede haber sentimientos de culpa, falta de concentración y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Es más que simplemente sentirse triste o desanimado. La depresión puede durar incluso semanas, meses o años. Pero ¿cuáles son las causas de la ansiedad y la depresión? En cuanto a las causas, tanto la ansiedad como la depresión, pueden ser causadas por una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Algunas personas pueden tener una predisposición genética a la enfermedad, lo que significa que tienen más posibilidades de desarrollar ansiedad. También puede ser desencadenada por situaciones estresantes como problemas familiares, patologías médicas, enfermedades como la diabetes, el hipertiroidismo, etc. o dificultades en el trabajo en la escuela. También en la abstinencia de alcohol y en la toma de medicamentos. Por otro lado, se desconoce la causa exacta de la depresión, aunque parece ser de origen multifactorial. Al igual que la ansiedad, la genética puede influir en su desarrollo. Además, ciertos acontecimientos traumáticos como la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación o la pérdida del trabajo pueden desencadenarla. También se ha encontrado que los desequilibrios químicos en el cerebro, especialmente en los niveles de serotonina, están relacionados con la enfermedad, con la depresión. Es importante tener en cuenta que la ansiedad y la depresión son dos trastornos diferentes, pero que a veces pueden aparecer juntos. Cuando una persona se siente desanimada o triste, ocasionalmente puede ser normal. Todos nos sentimos ansiosos alguna vez. Es una respuesta normal a las situaciones de estrés. Sin embargo, los sentimientos constantes e intensos de ansiedad y depresión pueden ser un signo de un trastorno de salud mental de fondo. Aunque la ansiedad y la depresión son diferentes en términos de síntomas específicos y las emociones asociadas también puede ser que estén relacionadas entre sí. De hecho, es común que las personas con depresión también experimenten ansiedad y viceversa. Esto se debe a que comparten factores de riesgo parecidos o similares. La ansiedad puede presentarse como un síntoma de la depresión, sobre todo en depresión mayor, pero también es frecuente tener depresión que desencadena o que se desencadena debido a un trastorno de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad por separación. A algunas personas se les diagnostica un trastorno mixto de ansiedad y de depresión clínica. Pero ¿presentan los mismos síntomas la ansiedad y la depresión? Bueno, pues la ansiedad puede manifestarse con síntomas tanto físicos como emocionales. Por ejemplo, sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, de pánico o de catástrofe, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, lo que llamamos insomnio, tener dificultades para controlar las preocupaciones, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, lo que se llama hiperventilar, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas gastrointestinales, sobre todo diarrea. Y por otro lado, la depresión también puede presentar como trastorno de ánimo, por síntomas, se puede caracterizar también por síntomas como sentimiento de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza. También aparece irritabilidad o frustración, incluso por asuntos o problemas de poca importancia, pérdida de interés de las actividades habituales o normales, también aparece el insomnio o por lo del contrario un sueño excesivo, cansancio y falta de energía, falta de apetito y adelgazamiento, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, para hablar y para hacer movimientos corporales, sentimiento de culpa, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y sobre todo recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas y problemas físicos algunas veces inexplicables como dolor de espalda o de cabeza. Es importante saber que los síntomas pueden variar de una persona a otra y que no necesariamente todos los síntomas están presentes al mismo tiempo. En cuanto a las diferencias y similitudes entre la ansiedad y la depresión, ambas son trastornos del estado de ánimo y pueden presentar síntomas solapados, ejemplo la fatiga y las alteraciones del sueño. Sin embargo, la principal diferencia está en que la ansiedad se enfoca hacia el futuro y la preocupación por eventos que podrían suceder, mientras que la depresión se enfoca en el pasado y en los sentimientos de dolor y de pérdida. Es importante recordar que tanto la ansiedad como la depresión son trastornos que requieren mucha atención y tratamiento y si se experimenta algún síntoma es recomendable consultar con un profesional de la salud mental. Los síntomas de ambas afecciones suelen mejorar con un buen asesoramiento psicológico, lo que denominamos psicoterapia, también con medicamentos como los antidepresivos o incluso las dos opciones. Los cambios en el estilo de vida, como mejorar los hábitos de sueño, aumentar el apoyo social, utilizar técnicas para reducir el estrés o hacer actividades físicas de forma regular, también pueden ser de gran ayuda.